El presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro anterior. ¿Quién es de seguridad? García Luna, expresidente de Francia. Entonces, no es nada más los medios. Es una crisis de los políticos del antiguo régimen y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca. Ahora, esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje no se conocía. La mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Esos temas se ocultaban.